de estos accidentes de tránsito y sobre todo del que le vamos a hablar a continuación que ocurrió en el asintal Retaluleu, en donde se vio involucrado dos vehículos del transporte pesado, que chocaron de frente, lo cual provocó que otros vehículos también estuvieran involucrados en este accidente y lo peor de todo, personas que perdieron la vida. De todo esto nos detalla Mario Tumín. A continuación, escuchemos. Trágico accidente se produjo en el kilómetro 195, jurisdicción de la aldea El Shab, municipio del asintal Retaluleu, el cual dejó cinco vehículos involucrados, cuatro fallecidos y un herido grave. Dos trailers chocaron de frente, pero se pasaron impactando a otro vehículo similar, así como un tipo sedán, el cual quedó prensado y aparentemente una motocicleta, luego de la fuerte colisión empezaron a arder en llamas. Los vecinos del lugar terminaron aterrados a raíz de esta situación, porque las víctimas gritaban pidiendo auxilio. Los dos tripulantes del sedán quedaron prensados y murieron calcinados, al igual que el piloto de uno de los trailers. Además, los cuerpos de socorro reportaron el fallecimiento de un menor de edad. No se descarta que el número de las víctimas aumente, ya que en la carretera fueron localizados restos humanos. A lugar acudieron los bomberos municipales departamentales de Las Delicias, Quetzaltenango, bomberos voluntarios de Retaluleu, de Colombo a Costa Cuca y socorristas de la Cruz Roja guatemalteca de Retaluleu, quienes trabajaron en conjunto por un lapso de 45 minutos para poder controlar la situación, ya que un local comercial y una vivienda estaban en riesgo por el fuego. Se logra visualizar dos vehículos tipo trailer y así mismo un vehículo liviano tipo sedán. Así mismo también aparentemente cuatro víctimas, dos de ellas pues totalmente calcinados. La otra es una persona adulta y se trata también de un menor de edad. Al momento pues no tenemos datos exactos de estas víctimas. Se movilizaron varias motobombas, así como también se utilizó varios galones de agua. El piloto sobreviviente de uno de los vehículos del transporte pesado fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial de Coatepeque. Este fue identificado como Luis Fernando Cifuentes Cali, de 28 años, originario y residente de la ciudad capital. Indicó que él se conducía en su carril rumbo hacia la frontera de Tecumán cuando fue impactado por otro transporte pesado, prendiendo en fuego al parecer las dos unidades. El paso quedó cerrado por varias horas debido a la diligencia de las autoridades. No sabemos las causas, cómo se provocó el accidente. Donde bomberos municipales, las Delicias, trabajaron con equipo de espuma, ¿verdad? Con el apoyo, como les vuelvo a decir, de Cruz Roja a Retableo y bomberos de Retableo. Bomberos de las Delicias trajeron dos bombas contra incendios y una ambulancia por si habían personas de heridas. Lastimosamente, ninguno de los fallecidos ha sido identificado por la condición en la que quedaron. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Bueno, queremos agradecer a Mario Tumín este reporte completo, realmente lamentable. Usted veía, este fue uno de los accidentes más aparatosos que ha ocurrido en los últimos días, en donde usted puede observar. Si está sintonizando Noticiete en este momento, le comentamos. Esto ocurrió en el kilómetro 195. Esto es jurisdicción de la aldea El Chap, en el municipio de la Cintal Retaluleo. Aquí, pues lamentablemente, cinco vehículos se vieron involucrados en este accidente, pero fue derivado de este choque de frente de dos trailers, en donde aquí fallecieron, hasta el momento se conoce, de cuatro personas fallecidas y una persona gravemente herida. Ya lo veían ustedes en las imágenes, que fue trasladado de emergencia al hospital. Lo triste del caso es que uno de los vehículos involucrados era uno tipo sedán que quedó prácticamente prensado entre los vehículos del transporte pesado y no pudieron salir los tripulantes. Fallecieron dentro, no solo por los golpes del accidente que había ocurrido, sino por las llamas que consumieron el vehículo con ellos adentro. Realmente lamentable este tipo de situaciones que se han dado en las carreteras. Nuevamente, pues ese llamado para que seamos responsables en cada uno de los lugares donde nos conducimos, sin importar el tipo de vehículo que estemos conduciendo. Lo cierto es que aquí, pues más familias están en este caso de luto. Ahora tienen que identificar no solo los cuerpos, identificar también las otras personas, porque al parecer también habían otras personas que fallecieron, no solo los que estaban dentro de este vehículo sedán, sino otros. Había alguien de una motocicleta que iba conduciendo también en el lugar. En fin, pues tienen que identificar todos los cuerpos y deducir responsabilidades, porque uno de los pilotos falleció, pero no se sabe si la persona que se trasladaron herida, que era el conductor, aquí lo ven ustedes en estas imágenes, que era el conductor de otro de los vehículos del transporte pesado, pues de repente, tras las investigaciones hay que deducir responsabilidades, habría que ver qué ocurrió en este lugar. Según la versión de él, pues que lo impactó de frente el otro tráiler, según la versión que él trasladó. Acá se puede observar, pues la poca visibilidad en la hora que ocurrió esta situación, pues también pudo generar más complicaciones para las labores que realizaron los cuerpos de socorro, que fue bastante, bastante peligroso. Pues había diésel derramado, en fin, pues esta situación se generó en el acintal retaluleo. Nuevamente queremos agradecer a Mario Tumín por enviarnos esta información, estos detalles y hacer ese llamado a todos, a que seamos muy responsables en las carreteras para evitar tragedias como la que ahora le estamos presentando.